El presidente de la República, Daniel Novoa, participó de la presentación del reglamento de la Ley Orgánica de Juventudes en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, ubicada en Quito. El jefe de Estado detalló que esta normativa reviste fundamental importancia, además que prioriza ejes que contribuyen al desarrollo integral, como el empleo, la salud mental, la educación, la seguridad, mecanismos de participación en espacios públicos, entre otros. Este reglamento contiene toda una hoja de ruta y procedimientos para asegurarles a ustedes la ejecución de políticas públicas que promuevan su desarrollo. Para su construcción, el Ministerio de Inclusión Económica y Social lideró procesos participativos con instituciones y actores de la sociedad civil. Una cosa que nos caracteriza a los jóvenes es que peleamos por nuestros sueños. Por eso es que yo lucho por dejarles un país mejor, un país libre de mafias, narcoterroristas, libre de drogas, un Ecuador que les dé opciones de estudio, de empleo, donde ustedes puedan realizarse y cumplir sus sueños. El presidente Novoa reafirmó que su gobierno está comprometido con los jóvenes, quienes representan el 20.3% de la población, y afirmó que esto se refleja en logros históricos, como la inserción de 64.000 jóvenes en el campo laboral, gracias a la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Asimismo, anticipó que este año 12.000 jóvenes formarán parte de los programas del MIES para el fortalecimiento de sus habilidades, y 450 ya están registrados para formar parte del Programa de Vinculación y Voluntariado Juvenil del MIES. Para última hora, Ecuador. Paula Gún.